Ahora seguimos con más de Los Desvelados con Víctor Camacho. Ya continúa. Así es, estamos de regreso del programa de Los Desvelados en esta noche. Agradecemos a todos ustedes que siguen marcando nuestras líneas telefónicas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana 0800-681-1847. Perfecto, a través de las redes sociales pueden enviarnos sus mensajes en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Tenemos a Memo desde la Ciudad de México. Ah, Memo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Te encuentras ahí, Memo? Sí, aquí estoy. ¿Qué pasó, Memo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien. Qué bueno, desvelándote un ratito, ¿no? Sí. Perfecto. Pues qué bueno, Memo, que nos echas un telefonazo y platícame, ¿te ha sucedido algo extraño, algo raro? Mire, son unas cositas. Ajá. ¿Te acuerdas que han hablado de una, como una tipo ave grande? Es como una tipo garza. Ah, ok. Ajá, sí, un pajarote que le dicen en Chihuahua, un pájaro gigante. Yo ya lo vi de frente, pero ese está allá en Acámaro, Guanajuato. Ándale. Estaba como seis metros de él. Es una tipo garza, pero es muy grande, mide como unos dos metros de largo, pero por el cuello. Ajá. ¿Y cómo fue este encuentro? Estaba ahí este, esta ave, te acercaste tú, esta ave llegó, ¿cómo fue? No, yo estuve trabajando allá, pero las fábricas de allá estaban en las milpas. Ajá. Y están a donde están las brías de Acámaro, Guanajuato, allí. Y ese día yo me fui el sábado a los bailes de ahí, y cuando regresáramos tres personas, yo y otros de allá. Ajá. Y ese estaba ahí, pero yo la vi de frente, no muerde, no hace nada. Y cuando la ven en el cielo, por eso la ven grande, por lo mismo que está, pero es inofensiva, no hace nada. Ajá. ¿Y las otras personas también lo miraron o nada más tú lo miraste? Sí, pero como ellos son de allá, por eso no les cae de extraño eso. Ajá. Pero sí, es, mide dos metros y sus alas, ya mide, ya se pasan de los seis metros por todo de las alas que se doblan. Ok. Cuando las se estira, pero sí se ve, pero no es, no es malo, no es inofensivo, pero es una tipo, como una tipo garza. Ok. ¿Esto tiene plumas o las alas son un tipo de membrana? Bueno, es igual como una, como una garza. Ok. Pero lo que sí que está muy alto, por eso cuando lo ven arriba, se ve muy, muy grande. Ah, ok. No hace nada, lo que come es de lo que hay, como lo que está en el campo, porque ahí hay muchas víboras. Y eso es lo que él, eso estaba comiendo, porque estaba en frente de la, de la fábrica donde yo estaba. Ok. Veamos, suena interesante esto en Acámbaro, dices, ¿verdad? Sí, ahora un comentario que le quiero hacer. A ver, ajá. Esto es lo más importante que yo quiero y que me explique alguien. A ver. A ver, además, ustedes sacaron a una persona que es de Puebla. Ajá. Una maestra. Y que ya en su casa había un duende, algo ahí así. Ajá. Yo tengo la sensibilidad para hacer eso de verlos. Tú puedes ver los duendes, o sea, percibirlos. Todo, todo lo que sea de, o sea, paranormal, yo lo puedo ver. Ajá. Pero a mí no hace nada, yo los veo y puedo ver quiénes son y cómo son esos, esos, este, lo que está ahí. Ok. Esta habilidad que tú tienes, ¿naciste con ella o la fuiste desarrollando conforme fuiste creciendo? Yo desde chico he tenido esa sensibilidad. Ajá. A mí me ha enseñado, hay cosillas que yo cuando veo a la persona, yo veo cuando se va a morir la persona. Cuando se va a enfermar, me cito en su rostro, nada más en su aspecto. Ajá. Cuando va a temblar, se mueve mi cama. Y cuando, y cuando ya se, va a pasar algo, algo ya mal en, o sea, en mi persona. Ajá. Me pongo yo en tembloroso. Ok. O sea, es la manera en que percibes cuando algo de esto va a suceder. Eh, ahorita apenas tiene dos semanas, oí, oí a una persona que dice que abrió lo del cielo, ve que decían que se iba a abrir. Ajá. O sea, yo negocio, algo ahí así. Y cree que eso ahorita llevo, son tres semanas que estoy viendo yo eso. Oh. Oye, los mismos que se abren. O sea, ves que el cielo se abre. Sí. Ajá. Y, y al abrirse, ¿qué, llega algo, entra algo, se va algo? Son los de, los de allá arriba, los que se ven. Tú dices los extraterrestres. Sí. Ok. Y eso, y eso también los logras percibir tú. Sí. Ajá. Si ven, ellos no hablan, no hablan, si no es por mentalmente que ellos se comunican. Y para otra cosa, mucha gente habla de esas cosas, pero ¿qué cree que ellos, a los que yo vi, son, se, tienen una, un modo de saludo por decir? ¿Cómo saludan ellos? Ponen su mano en frente, como cuando tocan la, los de la escuela, cuando hacen lo de la bandera en frente. Ah, ok. Como un tipo de saludo, este, poniendo la mano en el corazón. No, lo ponen en la frente. Oh, en la frente. Cuando saludan a los, a los comandantes o algo ahí. Ah, ok, ok, ok. Sí, 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 ajá. Luego ya de eso, luego ya de eso, lo bajan y abren la mano, pero bajan los dedos tres veces. Esa es la ceñita. Ajá. Estos seres que has visto, ¿cómo son? ¿Como nosotros o de qué otro aspecto? No, como los que salen en la tele. Ah, o sea, los chiquitos, grises, cabezones. Sí, pero hay una, una diferencia en eso, que todos ellos son delgados. Ah, ok. Ellos no son gordos. Ajá. No son gordos. Nada, nadie de ellos es gordo. Todos son delgaditos. Ajá. ¿Y qué te han dicho? Que creo que en Miscua hay una casa de un artista que ya falleció. Ajá. Y me enseñaron ahí, a ellos yo los vi porque me llamaban los dos, me decían, ven. Pero esa casa donde me los vi yo, está en Miscua, y existe esa casa. Ajá. Igualita como yo la vi, ahí existe. Sí, porque de afuera se ve la casa adentro. Ajá. Y me decían, o sea, o sea, que los siguieran. Pero yo no, porque, o sea, no, 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 no me atreví a ir con ellos. Ok. Pero no son malos ellos. Otro detalle de ellos es que sus naves de ellos, desde que, desde la primera nave que ha pasado, ellos han evolucionado en sus naves también. Ese es otro detalle que la gente no habla de eso. Ah, ok. Ustedes comparan todas las naves de ellos, van cambiando del primerito que salió en la tierra hasta la última, hasta la actual, está cambiado el molde de las naves de ellos. O sea, como que el modelo lo van cambiando igual que los autos nosotros. La luz que ellos perciben cuando ellos bajan es porque ellos se llevan el material de aquí. Si se dan cuenta, el material de aquí del distrito está bajando mucho. Es porque ellos se llevan todo ese material, porque ellos de ahí tienen sus naves, ellos, ese material ellos lo usan. ¿De qué material estamos hablando? Pues todo el material, porque ellos usan todo el material. Ajá. ¿Se dan cuenta ustedes que en la tele pasan de que todo el material de aquí, de México, está escaseado? Ajá. Es eso lo que ellos... Y yo puedo contactar a ellos o a un muerto. Yo nomás me presento y yo los puedo ver, pero a mí no me hace nada. Ajá. Ajá. No, pues suena, suena interesante, digo, imagínate, tener esta habilidad, pues se puede, puedes hacer muchas cosas. O sea, esto es bonito. Claro. A la vez, a la vez da miedo, le voy a decir por qué. Ajá. Cuando yo estaba chico, yo platicaba con uno de ellos, un muerto muy famosísimo en todo el mundo. Ajá. Nacionalmente, nacionalmente. Ajá. Y lo que yo sé, él me lo enseñó por los sueños. Pero iba pasando y sí me empezó a gustar, me estaba metiendo yo, pero un día yo soñé a mi mamá muerta en su caja, el color de la caja y todo. Por eso desde ahí no me gustó. Ok. Pero este muerto te enseñó lo que sabes. Es muy famosísimo ese artista, porque es arte marcialista el que yo veo y puedo platicar con él. Ah, ok. Todos los muertos yo no los veo como están cuando están enfermos o que están, ah, no, sino se le ve en una cuando están jóvenes. Entre jóvenes y adultos en la tercera, como en la 20 a 40 años. Ok. O sea, no los ves ni viejos, ni los ves niños, sino que se ven en una edad joven adulta o adultos jóvenes, ¿no? Más o menos. Pero cuando los sueño yo a ellos, yo los sueño en una chocita de maderita. Ajá. Pero el sueño en vez de ser tierra es agua. Ok. Y todos están así, y todos están así porque dicen que unos se van al infierno. No, ni para mí, yo nunca he visto el infierno, ni he visto monstruos, ni he visto dragones de dos cabezas, yo no los he visto. Ajá. Pues suena todo esto interesante, Memo, el tiempo es el que se nos termina, pero te agradezco mucho por compartir eso. Vamos a seguir en contacto, se me hace muy interesante lo que mencionas en el programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados, con Víctor Camacho, ya regresan. ¡Suscríbete al canal!